La vida es una Es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una Es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo le aseguro que de una se le quita Y vamos donde tú quieras El fin al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad No vas a querer volver Hoy yo y yo creo que a partir de hoy Alguien me va a robar Y estaré escondido Hállame en ti Ahora si nos encontramos en nuestro destino Hemos venido Aproximadamente nos tardamos casi dos horas En llegar Estamos en un lugar que se llama Perdón Restaurante San José Nos encontramos en Chalatenango En El Salvador Un hermosísimo departamento El Salvador De los 14 departamentos Que tiene El Salvador Estamos recargados Para el evento que tenemos Este día Es de temática En Monster Inc En un rato les vamos a mostrar Nuestro vestuario Y todo el lugar Y para que ustedes vean También acerque un poco más Lo que nosotros hacemos Cómo nos seguimos preparando Para todo tipo de eventos Que nosotros realizamos Ahora si estamos listos y recargados Estamos prácticamente a unos momentos De comenzar el evento de este día Como pueden ver La temática es Monster Inc Recuerden que Estamos con este vlog Sobre cómo nos organizamos Nos arreglamos Nos preparamos para una fiesta Espero que se pueda escuchar mi voz Que no se escuche tanto la música Nos encontramos en Chalatenango Uno de los 14 departamentos Que tiene el país Vamos a pasar increíble Solivan Ahí está Mike Wazowski Y Boo Ahí está la otra Boo Preparada para el evento de este día Viviendo la experiencia Hashtag Viviendo la experiencia Hashtag Viviendo la experiencia Han dado risa ¿Cómo gozan las mamás? Ya van a ver Y no se preocupen ¿Cuál es el nombre? José José ¿Está listo? Sí Tomó Dice Prepárenla música DJ Y prepárenme Tome posición Ya vaya listando la ropa Suéltale DJ Dios mío el solo Échale Échale agua Échale agua A ver Para la vuelta Para la vuelta Para abajo Para la vuelta Para abajo Para la vuelta A ver Seguro para abajo Para abajo Ahora miren Refuerza Ahora no recorra no ¿Pueden cantar la ropa? Éso Muy bien Súbeme la radio Que esta mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme rancor Que quita el dolor Y vamos a juntar La luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día Ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado En las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Seguro me quedo Esperando a tu puerta Vivo pasando Las noches en velas Y sigo cantando Bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta mi canción Siente el bajo Que va subiendo